Líderes del corregimiento de Mocondino solicitan mayor presencia de la policía. Los índices de inseguridad se han incrementado en este sector que al ser rural, la respuesta es tardía. El corregimiento de Mocondino se está planeando con las juntas, las demás juntas de cuestión comunal, de colocar un CAI. Entonces, como hay un presupuesto, vamos a ver si se da para colocar un CAI para que quede con la policía más cerca, porque el CAI que nos va allá es el de Santa Mónica, pero hay veces que no hay unidades disponibles porque están ejerciendo por acá en la zona urbana, se demoran en subir allá. Dentro de los proyectos sociales y de infraestructura, la comunidad espera el cumplimiento de lo pactado con la administración local. El alcantarillado y la pavimentación de la vía, porque está vía destapada, y pues dijo que sí, que si no se iba a gestionar eso, que si habían los proyectos, este proyecto sale desde mucho tiempo atrás, pero que sí se va a dar el alcantarillado y la pavimentación de la vía. Estos proyectos ayudarían a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mocondino. Para los que siembran la papa, para los de la leche, el ganado, que son de los de, hay unos de mega leche que también trabajan bastante con la leche, así también están sus proyectos de agrandar más su planta, hay una planta de leche. Y para los que siembran, pues sí, pues no como algo como para la potabilidad del agua, para sus ciegos.